Este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que ropan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. ¡Las gradas de color azul y grana! ¡Los cánticos sonoros e imponentes! ¡Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou! ¡Venga, Julio, bójate! ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Gerard Piqué, por supuesto, uno de los mejores centrales que he visto nunca, por el desplazamiento del balón, por la personalidad, por el juego aéreo. Es verdad que en algunos tramos de su carrera ha tenido algún despiste, pero en cualquier caso estamos dando de los mejores defensas de los últimos 25 años. Viendo sus dotes para liderar y organizar la defensa, tienes más razón que un santo. ¡Acaba de comenzar el partido! Lenglet. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Han atajado el peligro. Griezmann. Abre el campo. Una lección de juego combinativo. Joaquín. Balón para arriba. Ahí está, para recuperarla. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Decide mandarla hacia adelante. ¡Vamos! 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 Balón en largo. Ha cometido una falta muy clara. Piquet Balón arriba La juega en largo Patadón Buen intento Pero no pudo ser Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencia Solo ha faltado una mejor finalización Por el momento Seguimos a dos velas Pasa en profundidad Messi Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Bartra Quiere subir el ritmo Y vuelven a tener la posesión Optan por retrasar esa pelota ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Bartra La manda arriba Balón para arriba Ha cortado el envío Griezmann Juega hacia la banda Busca una buena jugada Balón atrás Abre el juego a las bandas Griezmann Recibe ese contacto Y es falta Al travesaño Lo más difícil que es ponerla ahí Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Messi! ¡Messi! Interviene La para Aplaudo el paradón del portero Está claro que se lo merece La atajada es bárbara Y llega tiempo para despejar Despeja como puede Decide mandarla hacia adelante Dembélé A ver qué es ¡Messi! ¡A la parte! ¡El que lleva los galones! ¡El capitán! ¡Acude a un rescate A punto de llegar al descanso! Siempre ha ido igual Pero es que en verdad Es que eso es exactamente Lo de cualquier equipo Esperado en su la final Se nota un cambio de actitud De los dos equipos A medida que nos atocamos al descanso Es imposible para eso Hasta dos porteros juntos Habrían jugado tinta Para interceptar esa pelota Perfecta medición de los tiempos Y precisión Yo tengo precisión Y disparo impecable Y se rompió el candado 1-0 Bueno esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces Acuda el rescate de su equipo Cuando malo necesita Un goleador es esto Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Pitó córner el colegiado La toca en corto La recibe Decide jugarla atrás Pero que bien le pega Que gran parada señores Y vamos al final Del primer periodo Se han medido de cerca Los dos equipos Aunque uno de los dos Con más acierto La verdad Es que ha sido Una primera parte Muy reñida Han desplegado Un fútbol ofensivo directo Y van por delante En el marcador Lo que seguro Que va a gustar a sus seguidores Buscarán seguir Con la misma intensidad Durante la segunda parte Un marcador ajustado 1-0 Esperemos que haya más goles Para cantar En la segunda parte Y el balón Vuelve a rodar El Barcelona Debería afrontar este partido Como si fuera 0-0 El nivel de concentración Al menos Debería ser ese Vekir Quiere subir el ritmo Vekir Vekir Avanza con decisión Joaquín Tiene que echarle todas las culpas Al portero Que ha realizado una intervención Soberbia Ante un disparo inmejorable Griezmann Griezmann El Barcelona Trata de crear juego La juega hacia la derecha Otra combinación Y el balón se pasea Muy cerca del área Joaquín Busca una muy buena jugada La devuelve Hacia la medular Me parece que es la primera vez En el partido Que intentan un pase largo Por el centro Para romper la defensa Es que hasta ahora Solo había habido juego Por la banda Balón en largo La recupera enseguida Sergi Roberto De lado a lado Juega hacia la otra banda El Barcelona Ha marcado En las postrimerías De la primera mitad Lo que les da Una ventaja De 1-0 La manda bien lejos Para alejar el peligro Está espabilado Y la manda a banda Para abrir el campo No se iba a mover de ahí Dembélé Que ya ha dado Un pase de gol hoy Dembélé Se hace con ella Joaquín Solo quedan 15 Para el final Pueden tener Una buena ocasión Sergi Roberto Y vuelven a iniciar La jugada desde atrás Decide mandarla Hacia adelante Siguen buscando otro gol Que sentencia el partido Siguen dominar el juego De alguna manera No Está perdiendo la pelea Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado Una buena jugada Por ahí no tiene nada que hacer Nada El Barcelona Tendrá que aguantar Contra viento y marea Durante unos minutos Menudo pase A ver qué tal el disparo Y la juegan hacia atrás Juega hacia la banda Golpea el balón Tienen que ser un poquito Más incisivos Cuando llegan a estas posiciones Pita el árbitro Termina el partido La delantera Debería invitar una ronda A su defensa Espectáculo de partido Al final bastó Una sola jugada Y primer tiempo Para decidir el partido No siempre van a tener Esa suerte Así terminamos La retransmisión De hoy Gracias Malvini Por estar aquí Lo mismo digo Un placer trabajar contigo ¡Suscríbete al canal!